El más grande de los cazafantasmas El más grande de los cazafanos Es imp mención ¿Como estas? El menos grande de los cazafanos Sonido al música Departado de los cazafanos No tengo más partito que mi amor Yo tengo los pies Serás sobre mi nena como el sol Si te gusta vivir bien Te juro que tal vez ¡Eh! ¡Agua! ¡Eh! ¡Eh! ¡Agua, salva! ¡Agua! 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 Ahí está Ahí está ¡Eso, güey! ¡Eh! ¡El verdadero! ¡El más grande! ¡Casa Contasma! Gracias ¡La mera, mera! Oye, déjame decirte Que siempre que vengo No me digas Como tienen enamorados Un beso a Gama Que los está viendo Gama ¡Beso, beso, beso, muchachas! Ahí están todos Por favor Ahí va, ahí se lo van a mandar todos A Gama para que Para que se alcance de De descansar De descansar Oye, Carlos Cosas que no Cosas que no habían visto En televisión Y el terror Va a entrar a su casa Y vamos a seguir trabajando Y haciendo mil cosas A una A una labor Verdaderamente Titánica ¿Ok? Porque el programa No nada más viene con fantasmas Viene con cultura Viene Para que conozcan más Los lugares Los estados Que sepan a dónde ir Cómo ir Cómo investigar Le voy a dar oportunidad A los nuevos talentos En investigación paranormal Perfecto Hay que darle oportunidad A las nuevas Entonces creo Que va a ser un programa Completo Completo Hecho para el público Del público Y la misma gente Nos va a platicar Sus leyendas Vamos a ir a sus casas Vamos a ir a las ciudades Y bueno ¿Qué te digo? Realmente estoy muy contento Muy satisfecho Porque llegué a mi casa Esta es tu casa Llegué a mi casa Una pregunta ¿Cuánto va a durar el programa? Va a durar una hora Una hora El programa viene de una hora Y bueno Viene con diferentes secciones Es una sección Que me encanta Me fascina Que es por ejemplo El sabías que Por ejemplo Hay casos muy curiosos Que la gente debe saber Por ejemplo Las Catrinas De dónde viene Quién las inventó Cómo se hicieron Las primeras cárceles Que albergaron Fantasmas Leyendas E historias Y de ahí Vamos a empezar A desarrollar Todo el concepto De investigación Me dicen que Me dicen que La producción Invirtió una gran cantidad Primero en firmarte Porque traer a Carlos Trejo No es fácil ¿Sí? Tuvimos que Empeñar Empeñar Todo 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 ¿Qué empeñamos señor? Empeñamos Dos estudios No más Más Siete Siete cámaras Y la camioneta Que el canal me proporcionó Para trasladarme Sí Es más digo No es que sea chismoso Pero necesito El productor Que llegue a la casa Temprano Para que limpie No es que sea chismoso Hay poder señor Isaac Ahí te vamos a mandar Ok Llegó un avión Pasapanteones Casas abandonadas Historias Nuestro México Yo creo que es el país En el planeta Que más historias Que más leyendas Tenebrosas Tiene Sí Totalmente Totalmente Sin embargo Desde Puedo decirlo así De México De México para el mundo Porque por ejemplo Traigo investigaciones Cuando estuve En Venecia Italia Los exorcismos Que participé Y estuve ahí En el Vaticano Investigaciones Del monstruo Lago Ness Sí es O sea Investigaciones A niveles internacionales Que únicamente Las van a poder ver Aquí En el multitud Aquí hay una producción Profesional Con herramienta Nueva Para captar Lo que se necesita Captar Cuando se está Enfrente De un espíritu De un ente De algo Que nos Hace Temblar A todos Sí No estamos Hablando del matrimonio No Hay que aclararlo Eso es También nos hace temblar Eso Pero no es el matrimonio Pero tú sientes En la espalda Sientes un frío Tú sientes Que hay alguien Atrás de ti Híjole Yo muy feo ¿No? Aquí están ellas ¿Piensas llevar A las chicas De este show? Sí, claro Y de hecho Voy a hacer invitación Voy a invitación A los diferentes conductores A ti inclusive Cuenta conmigo A muchos Yo quiero invitar Al público Yo quiero que este programa Como te voy a repetir Sea para el público La gente Que me diga Oye Trejo Yo quiero ir También se les va a poder invitar Queremos que participen Queremos que vengan Queremos que este programa Lo hagan suyo Que nos acompañen A los cementerios A las casas embrujadas A los conductores A los productores Vamos Que esto sea Un proyecto diferente Y que venga Con todas las bases Suficientes Para que sea Lo que debe ser Un éxito Un éxito Se va a hacer un éxito Con Carlos Trejo Al frente Domingo 28 de noviembre A las 10 de la noche Canal 6 Entre sombras Así es ¿Quién le puso Entre sombras Al programa? Bueno Para que no haya dudas Es entre sombras Con Carlos Trejo Investigación paranormal Perfecto Perfectamente hablado Registrado Y todo el concepto Obviamente viene Desde hace muchos años Que hemos investigado Me informan Que ya hay un material Que vamos a transmitir Nosotros En este programa Un poquito más tarde Así es Para que ustedes Estén pendientes De lo que vamos a transmitir Como una antesala A lo que van a encontrar A partir del día 28 Carlos Aquí En Canal 6 Acostumbramos dar La patada De la buena suerte Yo sé Pero La patada Se ve como Ofensiva Aquí es la sobada Aquí es otra cosa ¿Nos autorizas? No, pues ya, ya, ya llegué Abrazo Aquí está El abrazo Brutal Abrazo Brutal Para que Abrazo Brutal Para que Nos vemos Ya no más Esta silla